¿Vas a vender 100 mil dólares, no? Sí, 100 mil. Es un malón, esta perra Simón. ¿Yo quiero verme a Simón también y a otro muchacho? No, esto tiene, pongan en otra casa. ¿Ya se va? Ya me voy, esta perra Simón. ¿Tiene como una cociera ahí? Los pollos. ¿La gallina? ¿Cuántas para leñar? Veinticinco. ¿Veinticinco ahí? ¿Por qué es la gallina? Para el cumpleaños. ¿Casamiento? Sí. ¿Quién se va a ir a usted acá? Yo me voy a casar. ¿Pues nadie? Sí. ¿Y a dónde está el padre? ¿A dónde está el padre? ¿Ya va a venir? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Aquí se lo va a ir? Sí. ¿El día ahí de la parroquia? El día ahí de la parroquia. Muy bueno. ¿No va a hacer como está esta galán? Galán está usted. Es que galán estoy, va. Sí. Mire, yo le voy a una cosa. Ajá. Esta muchacha en una enfermedad lo va a lidiar. Y ella, si es enfermo, usted lo va a lidiar. Y el que uno tiene así como yo, así me van a lidiar. Nada. ¿Cómo lo vamos a lidiar? Así me va a lidiar. ¿Tilinte? ¿Y quién me va a lidiar yo ya? Yo le iría a mi papá y a mi mamá. ¿Por qué era mi papá otro día? Le iría a una enfermo. Arreglate eso. Ajá. Pongale, pongale más de esos animales. No, vejale ese palo mojado. Metele los secos. ¿Se va a agarrar? No, es que estos no tiran nada. Sí, yo sé que va a agarrar. Mira el zapato que te va a prender, ve. El palo potoso. El palo potoso este. De más. Está muy potoso. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ya va agarrando. Oye, mete el otro pedazo. Pobre ropa como se me va a fumar, señor bendito. Y el señor, ¿de qué haría el juego? Ajá. ¿De qué haría el juego el señor? A ver. De los volcanes. Él lo hizo. Él lo hizo. Él lo hizo. Todo lo que está aquí. Él lo hizo. ¿Y qué haría el señor? Todo lo que está aquí en las naciones, todas en Estados Unidos, en Japón, Alemania, Cuba, todo lo hizo. Honduras, Nicaragua, El Salvador. Todo. Todito lo que está. El río, el agua, todo lo hizo. El maíz. Sí. Sandillas, repollo, tomate, todo lo hizo. Sí. Sí. Y el señor es hombre. El señor es hombre. ¿Cómo ven los otros? Sí. Allá está. ¿Igual que está encendiendo el fuego? Allá come de los manjares que nosotros no los tenemos. ¿Y como qué comen en el cielo? Allá en el cielo. Ajá. Allá tiene hasta maíz, maíz, maíz. Todo. Sandillas, repollo, tomate, yuca, todo. Ajá. Tiene sus puestos donde siempre es eso. Ajá. Allá está lo más bueno. No, güey. Un señor de la Vega me dijo una vez que se murió uno, que estaba clamándole la muerte. ¿Sabes? Dígale. Vote, dígale. Vota, dígale. Vota, dígale. Vota, dígale. Vota, dígale. ¿Lo tendrán los ricos allá? Dígale. No, dígale. Esto lo tengo para ustedes, dígale. ¿Qué? Con que no te han vestido allá abajo, güey. Y ya te van a vestir aquí. Y todavía está acá. Vaya, andate de vuelta ahí. Entonces, cuando se levantó de la cama. Ajá. Dígale. El señor ha hecho todo esto. Esto el señor lo ha hecho. Sí. Ha hecho la sandilla, el maíz, el maicillo, el ayote, el pipián, todo. La yuca, todo. El tepe mesino. El mango, todo, el pescado. El pescado todito lo ha hecho él. El cuchillo, las redes todito. Son para nosotros. No, si el señor tiene poder. José Hernández. Mire cómo están ustedes, esta suerte que de verdad ya la compraban hasta acá. Ya. ¿Les ayudó el gobierno? ¿Y la reglita que anda ahora? ¿Les ayudó el presidente? Por reglita. ¿Y la mujer de este? Yo creo que se fueron para afuera. ¿Ah? ¿Y este muchacho ya lo dejó la mujer? Deja acá la rajita. ¿Ah? ¿La dejó? Sí, la dejó. Pero no es una que llevó a la casa. Es que es muy bolo. ¿Y usted? ¿Ah? ¿Usted? Yo a la mía ahí la tengo ya. Mueve eso, se le van a reventar los riñones. Mueve que el machete. Ese simoncio. Mueve que el guaro tiene, 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 tiene alcohol. Y el alcohol, el alcohol le revienta los riñones, oye. El machete que se robó Afonso. ¿Este? Ese era suyo. ¿Se acuerda de ese machete? Sí. ¿Y el que le tiene? Eje. Este. Eje. ¿Y lo ocupa? Pua, no, no, esta machete. Era suyo. ¿Y no lo ocupa ya? ¿Y el que tiene traigo? Ay, ahí no hay nada. ¿Y por qué me lo da? ¿Ah? ¿Por qué me lo da? Mire. ¿Que me lo lleve? ¿Eh? ¿Y usted con qué va a trabajar? No, usted dijo que se lo dio a Poncho. Es de, es de el machete que le robó Simón, mire. ¡Fuera, baja! Va a decir usted. Trenme el machete y fuera, baja. No, ese machete, ese machete está vergon para trabajar. Ese machete está pijón para trabajar. Ese está media. Vea que va a ir a Poncho y a la tarea las de luego. Ya vas a ver esa leña como va a prender. No, pero yo tengo un nuevo ya. ¿Para fósforo? Simón. ¿Eh? Simón. ¿Oye? Yo tengo un nuevo ya. Hay que se quede. Hay que se quede. Hay que se quede. Pura, pura. Hay que se quede para que vaya a ganar ese Poncho. Sí, porque en este canal no te mantienes. Jejeje. ¡Eh! Muchas gracias Poncho. Vaya viste, mira. Ya está volando. Me estoy volando. ¡Eh! Como dejó todo el señor, vea. Para trabajar. Dejó el machete y el cuerpo para gozar. Corvo. Y huesute para sembrar. Todo. Todo dejó el señor. Dicen que el señor es hombre. Es hombre, vea. Es hombre, vea. ¿Eh? Allá. Allá está disponiendo todo lo que tiene allá. Allá. Y allá. Y allá no va a comer. Aquí come frijolitos o un peito de cuajada. Alguna chimbolita. Allá va a comer de lo que comer. Ah, pues. Dicen que le dijo. Dicen que le dijo. Dicen que le dijo. Vaya. Y vos solo llorando para abajo que te caería atrás. Vaya. Anda a ver todo lo que tengo ahí. Dicen que. Don Mariano. Anda a ver. ¿Lo tienen los ricos de esos? Dicen. No. Dicen. A ver si lo revienta en el cielo. Y las casas. Y las casas. Las tendrán arriba cuando lo pueda tener. Dicen. Las casas que tenía. Andate pues. También se levantó. La levantamos de nuevo. Ah. Dos meses de marzo. ¿Verdad que le sirve todavía para trabajar? Ahí que le queda. Ah, tengo un agua. Allá. Me lo vaya a regalar. Allá va a comer. ¿Qué qué? Yo creo que ella la va a comer a robar. Miren. Con ese machete viene afilado. Va a hacer la tarea. El de Chapo de Patro. Le dan 10 dólares. El de Chapo de Patro. No. Ahí lo puede quebrar. Lo vas a quebrar animal. Lo vas a quebrar. Lo vas a quebrar. Lo vas a quebrar el machete. Lo vas a quebrar. Lo vas a quebrar. No. Es que. No. No. Si. Yo ya tengo otro. No he visto. Pues hija. ¿Para qué se hizo esa cumba? Ya. El galito. El galito. Tienes mucho de los gilandros. No pasa si por eso. Aguador. Solo si pasa. Solo si. Ahí está la balita. Ahí está la balita. Me dice un diablo mojoso. Que nada de filo le sacó su chichilla. Allá la bote mejor. Esta machete es la tabla. Esta machete es la tabla. Esta machete es la 10. Ustedes. Aquí lo meten. Aquí mire. Aquí no. Porque si ha parado una mujer. Se estresa la pata. Se estresa la canella. Está peligroso. ¿Hoy sí? Ahí está el lado. Está el lado. Está el lado. ¡Vaya Claudia! Estamos grabando. ¿Cómo es? Estamos en vivo. No tiene mujer. 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 ¿Y usted sí? Yo sí. Me cajeo. ¿Y él también? No, yo no. Yo estoy soltero. ¿Y a la muchacha? ¿Cuál muchacha? Es que está aquí. No, a la muchacha. Es del libre al verdillo. ¿Qué tanto? De la puebla. Es ahora hasta aquí. Mañana a ver dónde está. ¿Qué? ¿Qué es Juan? Así déjala para que no salga tanto humo para allá. ¿Qué fue? Allá está en la cena. Miren. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? La cena. ¿Ah? Allá está en el palito. ¿La comida la tiene allá? Sí. ¿Ya está en la graya de hormigas? No. Allá está la comida. ¿Dónde está la casita? Allá en el... Con tuco. Bueno, entonces amigos. Aquí estamos con Santito. ¿Dónde está el cuco? Este... Bueno, ahí este... Gracias a... Ricardo. Este... Vamos a disfrutar un rico sopón de gallina india. Este... Aquí en la casa... En la sede del canal... Este... Aventurero Blog 503. Así es. Este... Solo nos falta hacer la... Hornilla nomás. Hicimos una hornilla improvisada ahí. Este... Ya saben a todos los amigos. Dígale gracias a Ricardo por esta sopa que vamos a disfrutar. Dígale. A don Ricardo. Gracias. Gracias. Por este sopón que lo vamos a... Por esta sopa que lo vamos a hartar. Hoy nos morimos de la comida. Sí. Don Ricardo. Y mande más. Ahí está. Que mande más. Sí. Y si es rico... Bueno, él es el director de Jeremías. Este... Pero... Nos invitó ahí que nos quería dar algo para una sopa dijo. Bicho. Así que aquí estamos haciendo la sopa. Así que aquí estamos haciendo la sopa. Los ricos de los champitos. Sí. Y los ricos es el que tienen el piezo. Nosotros no tenemos. De nada. Él viene de Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí. Ah. Pues dígale que me mande una camisa. Va. Le voy a decir entonces. Dígale. Que le mande una camisita, eh. Sí. No sé por qué es el bicho. Sí. Niña Claudia. Ay. Ay. Yo no quiero ver cómo maté esa gallina. No. Uy. La gallina ya ha rato. Pasé. Ah. La niña Claudia. No sé. La niña Claudia está más viejita. No. Esta es la niña Claudia. No. Dígale. La niña Claudia está viejita. Yo la he visto en la Puebla. ¿Verdad que usted no es? Eh. Ya sabe. La viejita la he visto yo. Es la niña Claudia. Dígale en la Puebla. Ah. Es que Don Santo piensa que la niña Claudia es aquella la... ¿Cómo que llama, don? ¿Quién? ¿Quién? La señora de allá? La... La... Ay, niña... ¿Cómo que se llama, don? Allá, allá, allá. ¿La que vive allá por la Brava? Allá, allá, allá. Es la gallina. Es la gallina. Es la gallina. Yo creo que él conoce a alguien para el tiempo de la gallina. Ah. Ah. Y... Y... Y el Daura es la... La señora aquella. Y es de la Puebla usted. Bueno, entonces, así que, amigos, pendiente para el próximo video. ¡Vamos! 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 Y...